El cariño más bonito El cariño más bonito que en la vida conocí Fue en su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Pero aquel amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no yo morar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó ¡Viva! 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 Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y que la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y que la soledad me estoy perdiendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Y que el destino de tus brazos me dancar Y que la soledad me estaba contigo Y que la soledad me estaba contigo Y que la soledad me lo contigo Gracias por ver el video.